Los girasoles Esta es la obra más conocida de Van Gogh. Consiste en un simple jarrón con girasoles sobre un fondo plano. En una de sus cartas espera decorar el estudio de la cooperativa de artistas con varios cuadros con esta misma temática. El pintor Gauguin por fin se había decidido a ir junto a Van Gogh. Este quería agradarle con las pinturas sobre girasoles, puesto que Gauguin le había expresado su simpatía hacia esas pinturas. Van Gogh alquiló en Arles la llamada Casa Amarilla, llamada así por el color de sus paredes. Su hermano Theo le envió 300 francos para poder acondicionar y amueblar la casa. Este cuadro de los girasoles fue pintado rápidamente, cosa de la que se enorgullecía Van Gogh. Aquí vemos un montón de tonos amarillos, unos dentro de otros. La firma está en una zona principal, sobre el jarrón, como queriendo expresar su satisfacción por esta obra. En 1987, se compró la obra Un jarrón con 15 girasoles, perteneciente a la misma serie de esta pintura. Lo adquirió un magnate japonés en una subasta en Londres. Pagó casi 40 millones de dólares. La pintura se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Tokio.